La Doble La Doble UTS inicia como un sueño, el sueño de algunos amigos que somos, ya con alguna experiencia en la creación de plataformas disruptivas. Decidimos crear una plataforma más que compartiera nuestro estilo de vida y nuestra forma de ver, con la finalidad principal de informar y educar, porque de entrada, al ser algo prohibido, al ser algo que no está bien regulado, nos incita como jóvenes a buscarlo, igual que el tabaco y el alcohol. Todo el día podrías estar hablando de la industria, del desarrollo de la cannabis, desde el veterinario que produce sus vitaminas para dosificar a los perritos o gatitos, o de la gente que está haciendo educación, investigación. Creo que ya es un mundo que está aquí y que va a seguir creciendo, por supuesto. Es una responsabilidad ser productor y promotor de un proyecto como este, sobre todo que es una industria todavía en constante desarrollo y para no todos ha sido muy bien visto. Pero la industria canábica va desarrollada y va alinqueada a todo este universo y atmósfera que se llama planeta. Eso es lo que nos trae acá, ¿no? O sea, cada uno, desde la música, desde el arte, desde el diseño, la moda, desde la producción, la logística. Somos los que le damos vida a este gran cuerpo de la Doble UTS. Es por eso que buscamos hacer un evento de primer nivel siempre. En un lugar tan importante para los negocios como el World Trade Center. Creo que hasta el día de hoy se ha cumplido esa meta porque hemos logrado convocar doctores, abogados, profesores, fundaciones, empresas nacionales e internacionales. Que se han sumado a esta labor de educar a la gente porque realmente el día de hoy como tal la cannabis todavía no se...